Baby Shark Brooklyn Bebe King ¡Veo, veo ladrones de dinosaurios! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Qué daño! ¡Oh, tiburón bebé! ¡Los dinosaurios están causando alboroto en el museo! ¡Vamos a ver qué es lo que está pasando! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¿Qué pasa? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Atrapemos a los ladrones! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ah! ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, oh! ¡Devuélvan lo que han robado! ¡Ya no están en nuestras manos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Las hemos escondido en el museo y nunca las podrán encontrar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nada es imposible para Pinkfong, tiburón bebé y Nínimo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¿Ves algo? ¡Déjame ver! ¡Ajá! Veo, 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 ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo triangular. ¿Algo triangular? ¿Es un helado? ¿Tal vez un gorro de cumpleaños? No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. ¡Es algo que los triceratops tienen en su cabeza! ¿Sabes qué es? ¡Ya sé! ¡Es un cuerno! ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí! ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí! ¡Aquí están tus cuernos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Se te ven muy bien! ¡Ahora busquemos lo que robaron de espinosaurio! ¿En dónde estará escondido? ¿Niñi? ¡Oh, mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? ¡Veo, veo, algo semicircular! ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¡Niñi! ¿Entonces, la luna? No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es algo que los espinosaurios tienen en su espalda. ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así. Aquí está tu vela, espinosaurio. ¡Oh, muchas gracias! Sin la vela no me veía como un espinosaurio. ¡Ja, ja, 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 ya estás de vuelta! Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado de T-Rex. ¡No veo nada! ¿En dónde estará? ¡Oh! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo afilado. ¿Algo afilado? ¿Un tenedor? ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una jeringa! No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es algo que T-Rex usa para comer carne. ¿Sabes qué es? ¡Ay, cómo me pude confundir! ¡Son dientes! ¡Sí, sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí! ¡Aquí están tus dientes, T-Rex! ¡Gracias a ustedes, soy el dinosaurio más fuerte del mundo! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Veo, veo ladrones de dulces! ¡Yo quería dulces! ¡Han robado mi tienda de dulces! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Vamos a ayudarla! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Hola! ¿Qué pasa? Los ladrones han robado los dulces. ¡Miren! ¡Las máquinas están vacías! ¡Oh, no! ¡Esto no puede ser! ¡Vamos a atrapar a los ladrones! ¡Tiburón bebé! ¿Qué tal si primero buscamos los dulces para calmar a los niños? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo redondo con un palito! Mmm... déjame pensar. ¿Es un extraterrestre? ¿O un globo? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa muy dulce y colorida! ¿Sabes qué es? ¡Ajá! ¡Es una paleta! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Yay! ¡Encontramos el primer dulce! ¡Tomen, niños! ¡Qué rico! ¡Muy bien! ¡Ahora busquemos el segundo dulce! ¡Ok! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¡Qué ves! ¡Una cosita! ¡Qué cosa es! ¡Veo, veo! ¡Algo redondo! ¿Sabes qué es? ¿Algo redondo de nuevo? Mmm... ¿Es un ojo? ¡No! ¿No? Mmm... ¡Ya sé! ¡Es una pelota! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Ping Fong! ¿Cómo va a ser una pelota si es un dulce? ¡Te daré más pistas! ¡Es algo pegajoso y lo puedes masticar! ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Son bolas de chicle! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Encontramos el segundo dulce! ¡Yay! ¡Toma! ¡Aquí está tu chicle! ¡Gracias! ¡Esta es la última máquina! ¿Qué habrá habido en esta máquina? Mmm... ¡Yo sé! ¡Veo! ¡Veo! ¿Qué ves? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? ¡Veo! ¡Veo! ¡Algo muy suave! ¿Algo suave? Mmm... ¿Será que es un algodón? ¡No, no! ¡Creo que es una almohada! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Ay, Pinkfong! ¡Te dije que era un dulce! ¡Tienes que pensar en algo dulce y suave! ¡Ay, cierto! ¡Ja, ja, ja, ja! Mmm... ¡Ah! ¡Es un malvavisco! ¡Ni! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí ¡Ninimo! ¡Ninini! ¡Ninini! ¡Ah! ¡Oh! ¡Son ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Muy bien, Ninimo! ¡Gracias a ti, atrapamos a los ladrones de dulces! ¡Ninini! ¡Yay! ¡Veo, veo, ladrones de la selva! ¿Ah? ¡Aaah! ¡Sin tigre! ¡Ahora nosotros somos los reyes de la selva! ¡Muajajajaja! ¡Oh, no! ¡Los ladrones se han llevado a tigre! ¡Tiburón, bebé! ¡Ninimo! ¡Vamos a rescatar a tigre! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ninini! ¡Necesitamos pistas para saber a dónde se llevaron a tigre! Como era de noche cuando los ladrones se llevaron a tigre, ¿qué tal si le preguntamos a un amigo que puede ver bien de noche? ¿A quién le preguntamos? Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo A un amigo con plumas ¿Será que es un tucán? ¿Que no? ¿Entonces ¿Es un loro? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal con unos ojos grandes y tiene unas garras filosas Mmm... Déjame pensar ¡Ajá! ¡Debe ser un búho! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Hola, búho Nini ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones que se llevaron a tigre? Hola, amigos Vi que tres siluetas con una bolsa grande se fueron hacia el río Deben ser los ladrones ¡Vamos hacia el río! Sí Muchas gracias, búho De nada, amigos Mmm... ¿Ahora dónde nos vamos? Necesitamos más pistas Preguntémosle al amigo que vive en el río ¡Ni-ni! Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo A un amigo que puede aguantar el aire por mucho tiempo bajo el agua Esto está muy difícil, Pinkfong A ver, a ver Mmm... ¿Es una tortuga? ¿Ni-ni? No, no, no No, eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Te daré más pistas Es un animal con una mandíbula fuerte y una piel escamosa ¡Es un cocodrilo! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Hola, cocodrilo! ¡Ven los árboles! ¡Ni-ni! Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo a un animal con una cola larga ¿Un gato? ¿Un gato? ¿Será una serpiente? ¿Una serpiente? ¿Una serpiente? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal con unas orejas grandes y le gusta comer bananas ¡Ah! ¡Es un mono! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Hola, mono! ¿Has visto a unos ladrones por aquí? Mmm, vi a unos cerca de la cueva ¡Oh, gracias! ¡Ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Nos han encontrado! ¡Aaah! Muchas gracias por salvarme, amigos Estamos muy felices de que estés de vuelta ¡Sí! ¡Ni-ni-ni-ni! Central de emergencia ¿Cuál es el problema? ¡Ayuda! ¡Hay un incendio en la ciudad! ¡A preparar nuestros equipos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, cielos! ¡Necesitamos apagar el fuego inmediatamente! ¡Pero espera! ¿Qué necesitamos para apagar el fuego? ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo que es bien largo! ¿Algo largo? ¿Es una serpiente? ¿Una cuerda? No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es una cosa por donde sale agua La usamos para apagar el fuego ¿Sabes qué es? ¿Es una manguera? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí! ¡Buen trabajo a todos! ¡Apagaron el fuego! ¡Muchas gracias por su ayuda, amigos! ¡Gracias a ti por llamarnos! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿Escucharon eso? ¡Alguien nos necesita! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿De dónde nos llaman? ¡Aquí arriba! ¿Ah? ¿Cómo subiste hasta ahí? ¡Pim Fong! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo que nos ayude a subir al árbol! ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo muy largo ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Eso es trampa! ¡Eso ya lo había dicho! No es trampa Porque no es una manguera ¡Mmm! Entonces ¿Podría ser una pala? ¡Ah! ¡Una jirafa! ¡Ja, ja, 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 ja! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa que nos ayuda a subir a lugares altos ¿Sabes qué es? ¿Una escalera? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Excelente trabajo, amigos! ¡Muchas gracias! Tenía mucho miedo ahí arriba ¡Ya estás a salvo! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo también necesito ayuda ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Oh, no! La tortuga está atascada entre los árboles ¡Busquemos algo que nos pueda ayudar! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo una cosa muy afilada ¿Algo afilado? Hmm ¿Una tijera? ¡Ay, no! ¡Es un cuchillo! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa que usamos para cortar madera ¿Sabes qué es? ¿Es un hacha? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Piu! ¡Estoy a salvo! ¡Qué bueno que no estés herido! ¡Llámanos siempre y cuando necesites ayuda! ¡Gracias! ¡Ping Fong! ¡Creo que estamos perdidos! ¡Sí! ¡Seguimos dando vueltas por el mismo sitio! ¡Quiero salir de aquí! ¡Mira! ¡Hay algo ahí! ¡Parece una puerta! ¡Y aquí dice algo! ¡Dice que tenemos que adivinar la sombra que vemos detrás de la puerta para abrirla! ¡Tengo una idea! ¡Juguemos al veo veo y adivinemos juntos los animales! ¡Qué buena idea! ¡Vamos! Veo veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? ¡Mmm! ¡Ajá! Veo 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 ¿Qué es lo que ves? Veo un animal con una lengua larga ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza Dime lo que es ¿Una lengua larga? ¿Una rana? ¡No! ¡Un oso hormiguero! No, 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 no ¡Ajá! 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 ¿Qué tiene los brazos y las piernas largas? ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Es un perezoso! ¡Los perezosos tienen las piernas bien largas y los brazos bien largos! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es un animal que le encantan las bananas! ¡Es un animal que hace u-u-a-a! ¿Sabes qué es? Mmm... ¿Es un mono? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Mira! ¡Los monos se columpian en las enredaderas! ¡Se ve divertido! ¡Columpiémonos juntos! ¡Yupi! 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 ¡Esta parece la última puerta! ¡Sí! ¡Y es tu turno, tiburón bebé! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Mmm... ¡Ajá! Veo, 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 ¿qué es lo que ves? Veo un animal con un cuerpo largo ¿Qué será, qué será, qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es ¿Cuerpo largo? Mmm... ¡Ah! ¡Las comadejas tienen el cuerpo súper largo! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es un animal con una boca grande Es un animal que tiene muchos dientes ¿Sabes qué es? Mmm... ¿Un cocodrilo? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí Creo que el cocodrilo está tomando el sol ¡Qué bueno! ¡Y allá hay un puente donde podemos cruzar el río! ¡Vamos! ¿Ah? ¡Oh, oh! ¡Aaaaaaah! ¡Piu! ¡Eso estuvo cerca! ¡Me dio mucho miedo! Pero fue muy divertido, ¿no? Bueno... ¡Sí! ¡Volvamos a casa! ¡Necesito descansar! ¡Pues bueno! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Adiós! Veo, veo, ladrones del banco Todo lo que hay en el banco es nuestro ¡Oh, no! ¡Ladrones en el banco! ¡Tiburón bebé! ¡Mínimo! ¡Vamos a atrapar a esos ladrones! ¡Ok! ¿Están todos bien? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Creo que los ladrones se escondieron entre las personas! ¡Qué miedo! ¡Ja, ja, ja! ¿Podrían atrapar a los ladrones, por favor? ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Necesitamos encontrar pistas! ¿Ves algo, tiburón bebé? ¡Ehm! ¡Ah! Veo, veo ¿A quién ves? ¿A un ladrón? ¿Y quién es? Veo, veo una huella redonda ¡Déjame ver! ¡Ah! ¡Te encontré! ¡Es la primera persona! ¡Ella tiene las huellas redondas! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! La huella de la primera persona es un óvalo Pero la huella que está en la puerta es un círculo ¡Tienes razón! ¡Ahora sí! ¡Te encontré! ¡Es la tercera persona! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí ¡Oh! ¡Son pisadas! ¡Muy bien, Nínimo! Encontremos a la persona que tiene la misma forma del zapato que la pisada. ¡Sí! Veo, veo. ¿A quién ves? ¿A un ladrón? ¿Quién ves? Veo, veo. Una pisada puntiaguda. ¿Una pisada puntiaguda? ¡Ja! ¡Es la cuarta persona! ¡Su zapato tiene la forma de un triángulo! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, tiburón bebé! ¡Mira bien! ¡La pisada tiene la forma de una estrella! ¡Ay, cierto! ¡Ja! ¡Te encontramos! ¡Es la primera persona! Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así. ¡Esto no puede ser! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Creí que no me iban a encontrar! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Muy bien, amigos! ¡Sólo nos falta el último ladrón! ¡Vamos por él! ¿Cómo vamos a atrapar al último ladrón? Hmm... ¿Qué tal si revisamos las cámaras de seguridad? ¡Muy buena idea, Pinkfong! Veo, veo ¿A quién ves? A un ladrón ¿Y quién es? Según la cámara de seguridad, el ladrón tiene ropa verde con rayas. ¿Ropa verde con rayas? ¿Sí? ¡Ja! ¡Es la segunda persona! ¡Él tiene la ropa verde con rayas! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Tiburón bebé! ¡Fíjate bien en la pista! ¡Las rayas del ladrón deben ser horizontales y no verticales! Hmm... A ver... ¿Quién tiene la ropa verde con rayas horizontales? ¡Ajá! ¡Es la tercera persona! Sí, 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 eso sí, eso sí es así Sí, 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 eso sí, eso sí es así ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Estás bajo arresto! ¡No! ¡Me han encontrado! ¡No! ¡Sí! ¡Atrapamos a todos los ladrones! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De nada! Cuando algo sucede, ¡Ping Fong! ¡Tiburón bebé! ¡Ni, ni! ¡Al rescate! ¿Qué fue eso? ¡Mira! ¡Hay mucho tránsito porque hubo un accidente! ¡Vamos! ¡Ping Fong! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo para controlar el tránsito! ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo súper luminoso ¿Algo bien luminoso? ¿Una linterna? ¡Ah! ¡Una varita mágica! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es algo para dirigir y señalar en situaciones de emergencia ¿Sabes qué es? ¿Es un bastón de tránsito? Sí, 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 eso sí ¡Eso sí es así! Sí, 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 eso sí ¡Eso sí es así! ¡Fiu! ¡Buen trabajo! ¡Me voy a dar una vuelta por el centro comercial! ¡Nos vemos! ¡Señor policía! ¡Señor policía! ¡Me perdí y no encuentro a mi mamá! No te preocupes, bebé mono ¿Dónde te perdiste y cómo es tu mamá? La perdí en el centro comercial Ella tiene ojos bien grandes y se puso ropa morada Ok, patrulla debe estar por el centro comercial Llamémoslo para pedir ayuda ¿Y cómo lo llamamos? Veo, veo ¿Qué eres? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo algo con antenas ¿Qué tiene antenas? ¿Es un caracol? ¡Ya sé! ¡Es un extraterrestre! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa parecida al teléfono Y podemos comunicarnos entre ellos ¿Sabes qué es? ¿Un walkie-talkie? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Patrulla Patrulla ¿Me escuchas? Sí ¿Qué pasa? Bebé mono perdió a su mamá en el centro comercial Dice que ella tiene ojos grandes y está vestida de morado Bebé Bebé mono Creo que la encontré Vengan para acá Ok ¡Papi! Bebé Muchas gracias por encontrar a mi bebé ¡Ay, de qué! ¡Ayuda! ¡Alguien robó mis joyas! ¡Aquí vamos! ¿Por dónde se escapó? ¡Se fue por allá! ¡No se preocupe! ¡Lo atraparemos! ¡Ping Fong! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo para arrestar al ladrón! ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo con dos círculos Dos círculos ¿Dos círculos? ¿Son gafas? ¡Oh! ¡Es una bicicleta! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa hecha de metal Que se usa para sujetar Las muñecas de los prisioneros ¿Sabes qué es? ¿Son esposas? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Alto ahí! ¡Estás bajo arresto! Creo que estas son sus joyas ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Nos vemos! ¿Ya casi llegamos? Sí, estamos cerca ¿Escuchas eso? ¿Qué es ese ruido? ¡Es una tormenta de arena! ¡Cuidado! ¿Estás bien? Sí Pero el mapa del tesoro no ¡Ay, no! ¡Se hizo pedazos! ¿Ahora qué hacemos? Los pedazos deben estar cerca ¿Por qué no vamos a pedir ayuda A los animales del desierto? ¡Buena idea! Busquemos a los animales Jugando al veo veo ¡Sí! ¡Vamos! Veo veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? ¡Ajá! Veo, veo, veo ¿Qué es lo que ves? Veo un animal Pequeño y venenoso ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza Dímelo ¿Qué es? ¿Un animal pequeño y venenoso? ¿Una cobra? No, no, no Una araña No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal Con dos pinzas grandes Es un animal Con un super aguijón ¿Sabes qué es? Mmm ¿Es un escorpión? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Hola! Hola ¿Con qué les puedo ayudar? Quería preguntarle Si había visto Un pedazo de mapa Parecido a este Sí Lo vi enterrado en la arena Y lo dejé guardado ¿De verdad? Sí Aquí tienen Espero que puedan encontrar Los otros pedazos ¡Muchas gracias! Ahora te toca Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Mmm ¡Ajá! Veo, veo, veo ¿Qué es lo que ves? Veo un animal Con un cuello largo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza Dime lo que es ¿Qué tiene el cuello largo? ¡Es la jirafa! Las jirafas tienen un cuello ¡Bien largo! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal Con pestañas Súper largas Es un animal Con una joroba ¿Sabes qué es? Mmm ¿Es un camello? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Es así Hola señora camello ¡Hola señora camello! Hola ¿Buscan algo? Sí Estamos buscando un pedazo de mapa parecido a este ¿Será que lo ha visto? Sí Por este pedacito de mapa casi me caigo Estuvo volando con el viento y se pegó justo en mi cara ¡Ay, lo siento! Está bien, no me hice daño Muchas gracias señora camello Está empezando a oscurecer Sí, nos tenemos que apresurar ¡Vamos! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Mmm ¡Ajá! Veo, veo, veo ¿Qué es lo que ves? Veo un animal Pequeño y peludito ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza Dime lo que es ¿Un animal pequeño y peludito? Mmm ¡Ajá! ¡Eres tú! Pinkfong, ¿eres tú el que tiene el último pedazo del mapa? No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es un animal con orejas grandes Super, super, hiper, mega grandes ¿Sabes qué es? Mmm ¿Será un zorro Fennec? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Hola, zorro Fennec! ¡Hola! Una pregunta ¿Has visto un mapa como este? ¿Hablas de este? Lo encontré aquí con estos tesoros ¡Guau! ¡Encontramos el tesoro! ¿Quieres ver qué hay adentro con nosotros? ¡Claro! ¡Guau! ¡Está lleno de juguetes! ¡Sí! ¡Juguemos con los juguetes! Fue divertido encontrar el tesoro con ustedes, amigos ¡Nos vemos! ¡Veo, veo, ladrones de colores! ¡Todos los colores son nuestros! ¡Muajajaja! ¡Oh, no! ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Ninimo! ¡Vamos a ayudar a nuestros amigos! ¡Ok, Pinkfong! ¡Ni-ni-ni! ¡Oh, no! ¡Amigos! ¿A dónde se fueron sus colores? ¡Los ladrones nos han robado! ¿Nos podrían ayudar a encontrar nuestros colores? ¡Claro! ¡Ni-ni-ni! ¿A dónde se habrán ido los ladrones? Hmm... Pinkfong, veo algo en el piso, pero no lo veo muy bien Mmm... ¡Ah! ¡Yo sé algo que nos ayudará a ver mejor! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo redondo Hecho de vidrio ¿Será que es un espejo? ¿Ni-ni? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es una cosa Que nos ayuda a ver las cosas más grandes ¿Es una lupa? ¡Ni-ni! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! Son pisadas coloridas Deben ser de los ladrones ¡Sigámoslas! ¡Ok! ¡Mira! ¡Es una cueva! ¡Entremos! Está muy oscuro No veo muy bien Necesitamos algo que nos ayude a ver mejor Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo luminoso ¿Una estrella? ¡Ni! Entonces ¿Fuegos artificiales? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa Que nos ayuda a ver en la oscuridad ¡Ya sé! ¡Es una linterna! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Oh! ¡Guau! ¡Mira! ¡Es un barco! ¡Los ladrones deben estar ahí! ¡Vamos! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Oh! ¡La puerta está cerrada! ¿Qué hacemos? ¡Yo sé lo que necesitamos! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo largo de metal ¿Es una cuchara, verdad? Estoy seguro que sí ¿Y? No, no, no Eso no, eso no es así No, no, no Eso no, eso no es así Es algo que usamos para abrir la puerta Ay, cómo me pude confundir esto Es una llave, ¿verdad? Sí, 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 sí Eso sí, eso sí es así ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡No puede ser! ¡Amigos! ¡Encontramos a los ladrones! ¡Aquí les devolvemos sus colores! ¡Poi, poi, ping, pam! ¡No! ¡Somos coloridos de nuevo! ¡Muchas gracias! ¡Ay, Bequé! ¡Llámenos cuando necesiten nuestra ayuda! ¡¿Dónde están mis cosas?! ¡Ah! ¿Por qué están todos juntos? ¡Es que se desaparecieron todas nuestras cosas! ¡Ay, no! ¿A ustedes también? ¡Ey, niños! ¿Qué hacen aquí? ¡No encontramos nuestras cosas! ¡Estuve cavando por la montaña y encontré unas cosas ahí! ¡Miren! ¡Este es mi juguete! ¡Y este es mi peluche! ¿Dónde está la mía? ¡No está aquí! ¡Mmm! ¡Te ayudaré a buscarla! ¡Vamos! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡Una cosita! ¡Qué cosa es! ¡Veo, veo! ¡Una cosa suave! ¿Algo suave? ¿Es un algodón? ¿Es un peluche? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es algo que se usa en la cama y te cubre el cuerpo! ¡Ah! ¡Es una mata! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Mi manta favorita! ¡Gracias! ¡No hay de qué! ¡Señor excavadora! ¡Yo también! ¡Yo también! ¿Me podría buscar el mío también? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? Veo, veo algo redondo ¿Algo redondo? ¿Una rueda? ¡Ah! ¡Una dona! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es una cosa que se usa para jugar al fútbol ¡Ah! ¡Es una pelota! Sí, 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 eso sí, eso sí es así Sí, 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 eso sí, eso sí es así Sí, encontramos mi pelota favorita ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Señora excavadora! ¡Señora excavadora! ¡También necesito encontrarla mía! Ok, busquémosla Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo algo amarillo y brillante ¿Algo amarillo y brillante? ¿Una estrella? ¿Una moneda? No, 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 eso no, eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es algo que llevan puesto los príncipes y las princesas en la cabeza ¡Ay, sí! ¡Es mi corona! Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ah, ah, oh! ¡Señor Topo! ¿Fusted es quien robó todas nuestras cosas? ¡Jejejejeje! ¡Mmm! No se deben tocar ni llevarse las cosas de otras personas sin permiso ¡Lo siento! Es que se veían muy lindos Nunca tomaré las cosas de otras de ahora en adelante Te perdonamos, pero solo por esta vez ¿De verdad? ¡Gracias! Les devolveré todas las cosas a mis amigos ¡Oh! ¡Auch! ¡No puedo mover la pierna! Servicios de emergencia ¿Con qué le puedo ayudar? Me caí de la bicicleta y no puedo mover la pierna ¡Oh no! ¡Espera un momento y no se mueva! ¡Ping Fong! ¡Tiburón bebé! ¡Necesitamos algo para sujetar la pierna! ¡De acuerdo! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo suave de color blanco ¿Algo suave de color blanco? ¿Es una almohada? ¡Ah! ¡Es una oveja! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa larga que se usa para sostener la pierna firmemente! ¿Sabes qué es? ¿Es un vendaje? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Listo! ¡Muchas gracias por su ayuda! ¡No hay de qué! Siempre tienes que ponerte el casco, las coderas y las rodilleras al montar tu bicicleta ¡Ok! ¡Ayuda! ¡Mi amigo se ahogó y necesita ayuda! ¡Oh, no! ¡Vamos! Se metió al agua sin hacer ejercicios y le dio un calambre ¡Necesitamos llevarlo al hospital! ¡Pingfong! ¡Tiburón bebé! ¡Vegan algo en lo que podamos llevar a Bebé Mono! ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Una cosa donde se puede acostar ¿Una cosa donde podemos acostarnos? Mmm... ¿Una cama? ¡Ah! ¡Una hamaca! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es una cosa que se usa para transportar a las personas heridas ¿Sabes qué es? ¿Una camilla de rescate? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡A la cuenta de tres lo subiremos! ¡Uno, dos, tres! Es importante hacer ejercicio antes de meterte al agua Ok, muchas gracias Hubo un incendio en el bosque Necesitamos atención médica ¡Ahí vamos! ¡Pingfong! ¡Tiburón bebé! ¡Rápido! ¡Vamos! Necesitamos algo que los ayude a respirar ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo que se pone en la cara ¿Algo que se pone en la cara? ¿Una mascarilla? ¿Una crema? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que nos ayuda a respirar ¿Sabes qué es? Ah, un respirador Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Es así Muchas gracias Los niños estaban jugando con el fuego y se esparció por el bosque Siempre hay que tener cuidado con el fuego Sí Vamos a buscarlos ¿Qué tal si jugamos al veo veo y buscamos a los animales? Eso suena divertido Bueno, yo quiero comenzar Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? ¡Ajá! Veo, veo, veo ¿Qué es lo que ves? Veo un animal grande de color gris ¿Qué será, qué será, qué será, qué será Adivina, adivinanza, dime lo que es ¿Un animal grande de color gris? ¿Un rinoceronte? ¡No, no, no! ¡Es un dinosaurio! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal con orejas grandes Es un animal con una nariz larga ¿Sabes qué es? ¿Es un elefante? Sí, sí, sí Eso 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 sí Ahí está escondida la señora elefante Cerca de la laguna ¡Sí! ¡Vamos a saludar! ¡Hola, señora elefante! ¡Oh! ¡Es un tiburón! ¡Ah! ¡Señor elefante, espera! ¡Solo vinimos a saludar! ¡Ah! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Ah! ¡Escapémonos! ¡Piu! Estuvo cerca Casi nos aplasta Pero ya estamos a salvo ¡Y ahora me toca! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? ¡Ajá! Veo, veo, veo ¿Qué es lo que ves? Veo un animal Con garras filosas ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza Dime lo que es ¿Garras filosas? Pero hay muchos animales Con garras filosas ¿Un tigre? ¡No! ¡Un oso! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal Con una gran melena Es un animal Que hace ¡Roll, roll, roll! ¿Sabes qué es? Mmm ¿Es un león? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así El león está escondido Detrás de esta piedra Pero me da miedo ¡Hola, señor león! ¿Quién interrumpió mi siesta? ¿Fuiste tú? Ah, lo siento Solo quería saludarlo ¡Ping Pong! ¡Corre! ¡Piu! Espero que esta vez Encontremos un animal Que hirió de miedo Bueno, pues me toca Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? ¡Ajá! Veo, veo, veo ¿Qué es lo que ves? Veo un animal Con dos cuernos pequeñitos ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza Dime lo que es ¿Dos cuernos pequeñitos? ¿Una cabra? ¿O un ciervo? Pero ellos no son animales De la sabana ¡Oh, sí! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal Con un cuello largo Es el animal Más alto de todos ¿Sabes qué es? ¿Una jirafa? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Las jirafas no dan miedo ¿Verdad? Eso creo Hola, niños ¿Quiénes son ustedes? ¡Ah! Ay, lo siento No era mi intención asustarlos Hola, soy Pinkfong Y yo soy Tiburón Bebé Estamos de aventura en la sabana ¡Ah, qué bueno! Pues vengan, les daré un recorrido ¡Guau! ¡Gracias! Bueno, amigos Nos vemos la próxima vez Bueno, ya tenemos la decoración lista Sí Solo nos falta comprar algunas cosas Primero, vayamos por el pastel ¡Oh! Yo sé quién hornea el mejor pastel del mundo ¿De verdad? ¿Y quién es? Bueno, adivínalo Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? ¡Ajá! Veo, veo, veo ¿Qué es lo que ves? Veo al animal más grande del océano ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza Dime lo que es ¿El animal más grande del océano? Mmm ¿Es un tiburón? ¡Tu papá es gigante! No, 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 eso no, eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es un animal que no respira en el agua Es un animal que le encanta cantar ¿Sabes qué es? ¿Es una ballena azul? Sí, 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 eso sí, eso sí es así Sí, 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 eso sí, eso sí es así ¡Hola, niños! ¡Hola! Señor ballena, ¿nos puede hornear un pastel para la fiesta de cumpleaños de Chichi, por favor? ¡Claro! ¡Muchas gracias! Pues mientras, vayamos a comprar el regalo para Chichi ¡Perfecto! Yo sé quién hace los mejores regalos de cumpleaños ¿Ah, sí? ¿Quién podrá hacer? Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? ¡Ajá! Veo, veo, veo ¿Qué es lo que ves? Veo un animal sin huesos en su cuerpo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es ¿Que no tiene huesos en su cuerpo? ¿Una estrella de mar? ¡No! ¡Una medusa! No, 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 eso no, eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es un animal con ocho piernas Es un animal que lanza tinta negra ¿Sabes qué es? ¿Un pulpo? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así Hola, señora pulpo Venimos a comprar un regalo para Chichi ¡Ajá! Sé exactamente lo que están buscando ¡Tarán! Es un balón multicolor ¡Guau! Muchas gracias, señora pulpo Ya está listo, volvemos ¡No! Aún nos falta visitar a alguien más ¿Quién nos falta? Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo, veo ¿Qué es lo que ves? Veo un animal con un caparazón ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es ¿Un animal que tiene un caparazón? ¡Oh, lo sé! ¿Es un caracol? ¡No! ¿Es una tortuga? No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es un animal que tiene dos pinzas Es un animal que camina de lado ¿Sabes qué es? ¿Es un cangrejo? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí Bienvenidos ¡Bienvenidos! ¿Con qué los puedo ayudar? Queremos comprar una piñata para una fiesta de cumpleaños Bueno, déjenme hacer una piñata especial para ustedes ¡Guau! Aquí la tienen ¡Gracias! ¡Tiburón bebé! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, muchas gracias, amigos! ¡Sopla la vela, Chichi! ¡Ahora! ¡Tarán! ¡Tenemos una piñata! ¡Vamos a reventarla! ¡Grandioso! Bueno, amigos, hasta la próxima ¡Vamos! ¡Tenemos muchas cosas que hacer en la granja! ¡Ay! ¡Pero yo no quiero trabajar! ¡Quiero salir a jugar con mis amigos! ¡Ajá! Tengo una idea. ¿Por qué no jugamos al veo veo mientras trabajamos? Así podemos trabajar y divertirnos al mismo tiempo. ¡Qué buena idea! ¡Vamos! Veo veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? ¡Ajá! Veo, 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 ¿qué es lo que ves? Veo un animal con plumas coloridas. ¿Qué será, qué será, qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es. ¿Un animal con plumas coloridas? ¿Un pato? ¡Ay, no, no, no! ¡Un pájaro! No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es un animal que no puede volar. Es un animal que hace cocorocó. ¿Sabes qué es? Mmm. ¿Es un gallo? Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Sí, sí, lo adivinaste. Era un gallo. Cocorocó, 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 cocorocó. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido es este juego! ¡A que sí! Me pregunto qué animal tendremos que adivinar ahora. ¡Sí, esta vez me toca! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Mmm. ¡Ajá! Veo, 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 ¿qué es lo que ves? Veo un animal blanco con manchitas negras. ¿Qué será, qué será, qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es. ¿Blanco con manchas negras? ¡Qué fácil! ¡Es un oso panda! No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es un animal que nos da la leche. Es un animal que hace muu. ¿Sabes qué es? Mmm. ¿Una vaca? Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí es así. ¿Lo adivinaste, Pinkfong? Mmm. Se ve bien sabrosa la leche. Tomemos leche cuando terminemos de trabajar. ¡Sí! Ya solo nos falta un trabajo más. ¿Es el último? Sí, bueno, ahora me toca. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Mmm. ¡Ajá! Veo, 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 ¿qué es lo que ves? Veo un animal de color rosa. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es. ¿Animal de color rosa? Mmm. Pinkfong, eres de color rosa. ¿Te refieres a ti, Pinkfong? Ja, 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 ja. No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es un animal que juega en los charcos. Es un animal que hace oink, oink. ¿Sabes qué es? Mmm. ¿Es un cerdo? Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí es así. ¡Oink, oink! Ja, 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 ja. ¡Ya terminamos todo! El tiempo pasó volando jugando al veo, veo. Sí, y me divertí mucho mientras trabajábamos. Oh, creo que ahora tengo que tomar una siesta. Oh, yo también. Estoy bien cansado por todo el trabajo que hicimos hoy. Fue muy divertido jugar con ustedes, amigos. ¡Juguemos de nuevo la próxima vez! ¡Adiós! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. ¡Ay, no! Está lloviendo y hay niebla por toda la ciudad. ¡No puedo ver nada! Pinkfong, creo que alguien nos está esperando ahí al frente. ¿Y quién es? Veo, veo. ¿A quién ves? A un amigo. ¿Y quién es? Veo, veo. A un alumno con una boca bien grande. ¿Qué tiene una boca grande? ¿Es un hipopótamo? ¿Es una ballena? No, no, no. Eso no. Eso no es así. No, no, no. Eso no. Eso no es así. Es un animal que tiene los brazos y las piernas cortas. ¿Saben qué es? ¡Es un cocodrilo! Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí es así. ¡Hola, amigos! ¡Hola! Gracias por venir a buscarme. ¡De nada! Ahora vamos a recoger a nuestro próximo alumno. ¡No veo nada por todo este polpo! Tampoco veo a nadie delante. ¡Espera, Pinkfong! ¡Veo a alguien! ¿Ah? Veo, veo. ¿A quién ves? A un amigo. ¿Y quién es? Veo, veo a un alumno pequeño. ¿Alguien pequeño? ¿Un conejito? ¡Ya sé! ¡Es una hormiguita! No, no, no. Eso no. Eso no es así. No, no, no. Eso no. Eso no es así. Es un animal con una cola larga y orejas redondas. ¿Saben qué es? ¡Es un ratoncito! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Eso sí es así! ¡Hola, ratoncito! Casi nos fuimos porque no te vimos. Lo siento. Je, 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 je. Está bien. Eso me pasa a menudo. ¡Ya nos tenemos que ir! ¡Vamos! ¿Quién falta? Mmm, me parece que hace falta un amigo más. ¡Sí! Y está ahí al frente. ¿Eh? ¿Dónde? Lo veo por las hojas. Veo, veo. ¿A quién ves? A un amigo. ¿Y quién es? Veo, veo a un alumno redondo. ¿Alguien redondo? ¿Un pollito? ¿Una pelota? No, no, no. Eso no. Eso no es así. No, no, no. Eso no. Eso no es así. Es un animal que se encierra en su caparazón en forma de bola cuando se asusta. ¿Saben qué es? ¡Es un armadillo! ¡Sí, sí, sí! Eso sí, eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hola, armadillo! ¡Hola! No te pude reconocer. Creí que eras una pelota. ¡Ven, súbete al bus! ¡Gracias! Por fin hemos recogido a todos los alumnos. ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! De nada. Espero que tengan un día genial. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!